En el mes de marzo, pagaremos tres meses adelantados a sembradoras y a sembradores. Víctor Bloch. Para concluir, quiero anunciar que conforme a sus instrucciones en el mes de marzo, pagaremos tres meses adelantados a sembradoras y a sembradores, es decir, lo correspondiente a febrero, marzo y abril. Los pagos están garantizados. Muchas gracias. Víctor Bloch. Víctor Bloch. Víctor Bloch. Víctor Bloch.